Por su parte, el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, anunció que por un reajuste en los calendarios, el Consejo Técnico Escolar de este mes ya no será el 24 de noviembre, sino que se realizará el 1 de diciembre. Ese día, por ley, se suspenderán las actividades académicas en la entidad, pero dijo que no se afectarán los días de clases obligatorios y que será en este Consejo donde se evalúen los resultados de las estrategias que las escuelas han implementado durante este ciclo para mejorar las calificaciones a nivel estatal de las pruebas que serán presentadas en el 2018. Para compensar los días de clases, al final con esto vamos a estar cerrando, vamos a seguir trabajando finalmente en esta labor que implica finalmente la revisión, la supervisión, la planeación, en este momento que nos encontramos a medio ciclo escolar. Las escuelas van avanzando en el desarrollo de sus estrategias, ya hemos impulsado también la planeación entre los niveles y el nivel de zonas escolares, entonces, bueno, en términos generales vamos al día, vamos bien. Gracias.